Música Muy buenas chicos y chicas, aquí DN y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Esta vez un Jeff Moran sagrado, el Halloween, lo voy a hacer solo Porque me lo han pedido varios suscriptores, que tenían problemas, que se quedaban, se les acababa el tiempo, etc, etc Y voy a hacerlo, como me gusta también hacerlo para ayudar y todo eso, voy a tratar de ayudaros Aquí colocamos las bombas, nos preparamos para el gom, lo sonamos y le damos Bueno, pues mientras se va desarrollando el combate, lo que estaba diciendo, que tengo un par de suscriptores, que también son amigos Que tenían problemas con Jeff Moran, que se les iba el tiempo Yo les recomendé que lo hicieran con perfo, porque con perfo se hace muy bien Y se suele echar entre 12 y 20 minutos, dependiendo, y se hace muy bien Pero me comentaron de que aún así con perfo se les acababa el tiempo O que se quedaban sin munición Y yo les dije que llevaban munición, pero bueno, que en fin, que no Que por lo visto combinan y se les acaba el tiempo Y entonces pues me he hecho una variante del set de Kelvin Para no venir toshetado, porque el set de Kelvin la verdad es que es bastante Que pega bastante, ¿vale? Si vienes con el set de Kelvin, que trae bombardero, destructor, etc, etc Entonces yo me he hecho una variante, creo que es buena Y la vamos a probar aquí con Jeff Moran, vamos a ver que tal sale Porque tampoco la he probado, y la vamos a probar Yo creo que con esta, chicos, no se os debe de acabar el tiempo Vamos, o lo matáis o lo repeléis, vamos, que cumplid la misión Porque el set de Kelvin siempre es bueno Pero que ya os digo que, como te comenté en el mensaje privado Con perfo, te va a ir muy bien Te debe de ir bien, no se el porqué, que es lo que haces mal Pero te debe de ir bien Con perfo de nivel 3, ataque de nivel 3 Normal de nivel 3, perdón Y hay muy buena, como la bazooka de grifo Que es la del... La bazooka de la belleza de diablos Que es muy buena Entonces, no se que es lo que puede pasar Pero aquí os dejo este vídeo Que con el set de Kelvin, que ahora os enseñaré al final del vídeo La variante que he hecho No debe de iros mal Y bueno, lo que trato en este vídeo Es de ayudar a que os lo podáis hacer Y pasar este monstruo solo En la 3DS, en Wii U Tranquilito y que no haga falta nadie Pues, pues, no había dicho esto Vamos, la atacamos Vemos como Jens se esconde Vamos a prepararnos con la zinje Por si acaso Pero está tardando mucho Y va a salir lateralmente No... ¿Ves? No Normalmente Ataca Pegamos en el brazo La boca es su... La barbilla La boca O sea, los... Los laterales de la boca Y la barbillita Y su boquita Es su punto débil Pero como este arco Es tan cheto Tampoco quiero abusar Que quiero probar A ver como... Como saldría haciéndolo Sin darle a las zonas Más punteras Digamos Esta estrategia Solo la estoy haciendo Para que el chico Que me la ha preguntado Pues... Se aclare un poco Y vea como... Como se hace Que es sencillo No sé por qué sería Pero... Para eso estoy Para ayudar Y lo que os haga falta Me lo decís Que yo intentaré ayudar En todo lo que pueda Y... Y... Y a mí no me cuesta trabajo Me lo pedís Oye es que no... Y si os puedo dar un consejo Dentro de... De mis conocimientos De lo que... Lo poquito que sé O de lo que sé Eh... Me... Me gusta ayudar a la gente Y... Y en especial a este amigo Entonces pues lo... Se lo explico Mira ahora le pegamos en la barbilla Que si es uno de esos puntos débiles El... La... La boca perdón La barbilla también Los laterales Las mejillas Y... Otro punto débil Aquí también le hacemos mucho daño Cuando se le abra el boquete Eh... En la espalda En el lomo Este... Este boquete Cuando se le abra Le hacemos mucho daño Entonces... Eh... Vamos a castigarle aquí Vamos a darle Rápido Eh... El C que yo he puesto Es... Eh... Tapones al 2 Eh... Destructor ¿Qué era más? Eh... Tapones al 2 Destructor Eh... Eh... Perdigón Y ataque Creo que era No recuerdo Lo enseñaré al final Pero en vez de ponerle Bombardero Y el típico set De... De... De Kelvin Para no ir Como he comentado ya antes Para no ir tan a lo bestia Eh... Pues vamos a... Es una variante Ya que el... El primer nivel de carga Del arco de Kelvin Ya le hemos abierto El... El boquete Y... Y le castigamos Le castigamos el boquete Que... El primer nivel de carga Del arco Es nivel 3 De abanico ¿Vale? O sea que abanico Con... Si le ponemos perdigón A la... A la habilidad perdigón Eh... Te potencia Abanico y perdigón ¿Vale? Entonces quiere decir que Este... Este disparo que estamos haciendo De primer nivel Le estamos haciendo Más daño Gracias a la habilidad perdigón Porque... Disparan abanico El segundo nivel de carga Del arco Eh... Sería... Eh... 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 También Es abanico De nivel 4 El primer nivel Es abanico nivel 3 Y el segundo nivel Es abanico de nivel 4 Eh... Entonces claro Con la habilidad perdigón Estamos potenciando eso Y... Al quitarle bombardero Le he podido meter perdigón Y... Eh... Ataque También Ataque P Pero le he metido ataque O sea que Le... Hemos podido hacer un C Y lo estoy probando No lo había probado Vamos a probarlo A ver que ta sale Y... En plan A ver si sale en plan Fácil para que Para que no resulte Difícil hacerlo En 3DS Ni nada Y... O sea por lo menos Que... Que os lo quité de encima Eh... Como veis Eh... Se suele utilizar Teletransportador ¿Vale? Eh... Cuando ya has abierto El boquete Lo castigas un poco En el lomo Eh... Utilizas el transportador Y vuelves a casa Y no tienes necesidad De que te tire el... 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 El 10 Moran Aquí vemos Eh... Le damos Y le damos con el... Con el matadragones Entonces Lo que estaba diciendo Que... Eh... Cuando se abre el boquete Arriba en el lomo Eh... Se castiga un poco Y cogemos el teletransportador Y nos vamos Y no hay necesidad De que el 10 Moran Te tire Pero... Mmm... Como no voy con un set Que... El... Si aunque está setado El arco Kelvin Tampoco No... No lleva el set El set bueno De... De... El... El Kelvin ¿Vale? El... Digamos el que... El seto Lleva... Lleva perdigones Es un buen set Que he hecho Pero... Eh... No es... Entonces no... Perdón Entonces... Eh... No quiero... Eh... Que se me vaya el tiempo Entonces quiero aprovechar Y... Y aprovechar hasta el último minuto Sabía que Aunque me tirara Eh... No me iba a quitar la vida Porque... No es suficiente para quitarme la vida Entrarme, curarme y ya está Pero que lo normalmente Y lo recomendable Lo más normal sería es Que... Utilizareis un transportador Y volvierais a la... A la base Para que no... No... Para evitar riesgo De que os pueda matar Si estáis bajo vida En este caso Yo apuré hasta el último segundo Golpeándolo Para intentar quitarle El máximo posible de vida Para... Que no me coma el tiempo Porque el set No es el... 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 ¿Vale? Pero que es un set muy... A mi me gusta mucho La verdad que lo estoy probando La primera vez que lo pruebo Pero me está gustando Ya veremos los resultados Al final Bueno, pues le seguimos dando la pierna Lo suyo aquí es darle A la... A la cara Que... Parte... Un... Otro punto de... Punto débil, ¿no? Pero... Eh... No vamos a ir a lo fácil Vamos a ir En plan... Eh... Despacito Que todo el mundo se lo pueda pasar Seguimos castigándolo Ahora vemos como no salta baba El arco no nos está echando baba Cuidado, nos alejamos De que no nos dé con... Con el lateral Nos subimos Y en vez de darle a... Al boquete este Vamos a seguir castigando el otro Que una vez abierto En la herida le va a doler mucho Me voy a tomar una... Una poción Porque voy a apurar otra vez a... Al máximo Y no quiero que cuando me tire No quiero que me mate Nos metemos dentro del boquete Y empezamos a darle mucha caña ahí Mucha caña Entonces voy a esperar hasta el último segundo Que me tire No voy a utilizar el transportador Porque... Que le digo Lo vuelvo a repetir Que es lo recomendable Utilizar el transportador Pero voy muy justo de tiempo Porque este arco tampoco Que quite... Como el perfo El perfo quita muchísimo más Si se hace bien ¿Ves? Me ha tirado Y no he muerto Y he esperado hasta el último momento Que como decía Que el perfo Si se hace bien Y se coge en la distancia apropiada Con el rebote El perfo hace muchísimo daño Entonces... Como no hace tanto daño Tengo que aprovechar El... Está todo el tiempo posible que pueda Dándole Ahora vemos Me curo Aunque el arco de Kelvin Dicho sea También quita una barbaridad ¿Vale? Llevando bombarderos Y todo Eso es una pasada Porque es que... Estás pegando golpes Y estás explotando La baba roja Y explota Y explota Y cada explosión Al llevar bombarderos Es doloroso Intentamos darle Ya se va a esconder Nos va a preparar Pero no El salto era para hacia allá Pues... Nos vamos Vamos a coger Balista A ver si viene por aquí La voy a tirar Porque no me fío Vamos a darle al gom Vale Perfecto Y nos vamos A darle A la boquita Ahora sí Vamos a castigarle un poquito La boquita No... Ahora nos ha salido baba Esto también depende La partida Se alargará Más o menos Dependiendo de la baba Que es el arco En este caso No está saliendo Mucha baba ahora Vamos a ver Si queréis También puedo hacer Otro vídeo Si me lo pedís También os puedo hacer Otro vídeo Con... Con Perfo Como sería con Perfo Pero creo que en internet Podéis encontrar Muchos con Perfo Sin embargo Con este C No he visto muchos La verdad Entonces Vais a encontrar Muchos con Perfo Pero que si me lo pedís Con gusto Os hago otro Con Perfo Vale Bueno pues ya Estamos entrando En la batalla final Y nos vamos hacia él Con Perfo Cambiaría la estrategia ¿No? Porque le pondríamos También bombas Etcétera Etcétera Yo aquí no me enteré Ni en pone bombas De... De... De Barry Plus Nada Que se la podía haber puesto En las esquinas Que cuando sale Lo coges con el... Con el... Con la... Con la cine Y lo paras Le das Y... Aquí no Aquí vamos a ir A lo sencillo Simple Y que os lo podáis pasar Pero que os lo vuelvo a decir Chico Que si queréis Yo os hago uno con Perfo Para que veáis Que... Ahora ha salido baba Pero bueno Ahora ya no está saliendo Vuelve a salir Todo depende también de eso Seguimos pegándole Nos está saliendo bastante baba Ahora no Todo depende Le castigamos la pierna Lo suyo aquí Lo suyo aquí Sería castigarle La barbilla Abajo Lo que es la... La papada Digamos Debajo de... De Jeff Moran Que también le hace mucho daño Ahí Pero... Eh... Ya digo chicos Que vamos a... A darle a... Simple Y... Y a atacar Seguimos castigándole La pierna Rápido Sin carga Ya que tenemos abanico de nivel 3 Con... Con el perdigón Eh... Ayuda Bueno Eh... Seguimos con... Pegándole por aquí Intentando esquivar Esquivamos Voltereta Tipo ninja Jaja Y... Seguimos Eh... Como veis Tengo puesto el... Disparo de energía Revestimiento de energía ¿Vale? Así que Para potenciar el disparo Y vamos Seguimos dándole En el brazo Vemos que van dando A poquito a poco Hacia nuestro barco No nos preocupamos Seguimos pegándole Seguimos pegándole Hay que aprovechar el tiempo Vemos como ahora nos sale colorado Vamos a cambiar A revestimiento de baba El otro revestimiento que llevo Que aunque El arco Ya de por si Dispara baba Pero Se lo ponemos Aprovechamos los revestimientos Al máximo Hemos llevado el de energía Y llevamos el de baba Con este nos aseguramos Eh... Que salga baba siempre ¿Vale? No es como El disparo normal Que si no le metes el revestimiento A veces sale A veces no sale la baba Ya que estaba cerca Vamos a utilizar El mata dragones Y le damos Aprovechamos Le damos el golpe Vamos Y nos acercamos Vamos andando Hacia su pierna Seguimos a la que estábamos Castigándole Esto por aquí Bueno Eh... Diferencia Vale Pues mira La diferencia De que el arco Dispare su baba Es que a veces sale A veces no sale Pero que es la ventaja Que tiene Que te sale verde Luego naranja Luego roja Y explota Eh... La diferencia Del lleva al revestimiento Es que siempre sale verde Pero te garantiza Que siempre salga Porque de la otra manera No siempre sale la baba Con el revestimiento Siempre sale Pero verde De la otra manera No siempre sale Pero te sale Cuando te sale Te sale verde Luego te cambia naranja Roja y explota Por eso El llevar al bombardero Eh... Es bueno Porque Eh... Potencia mucho El... La explosión De la baba roja Cuando ya está en roja Bueno Tocamos el gong Que está un poco cerca Y seguimos Vemos como retrocede Tampoco nos debemos Preocupar Eh... Con un par de veces Que hagamos esto Del gong O del... Del matadragones Y... Y la ciñe Está bien Tampoco hay que preocuparse Mucho Porque el barco Para destruirlo No se destruye tan fácil Lo destruye Si pero que No es llegar A darle dos golpes Y partir el barco Que podemos relajarnos Y pegarle Bastante A ver si conseguimos Partirle Eh... Un brazo Vamos a golpear Ahí Vemos como no nos sale Ahora no sale Verde Verde Esto dependemos Mucho también De que dure Más o menos Eh... Que nos quedaba La ciñe Pues vamos a la ciñe Ya hemos hecho matadragones Hemos hecho gong Y ahora vamos a la ciñe Le damos con la ciñe Lo paramos un poquito Y lo entretenemos Pero que ya os digo Que tampoco es una cosa Que el barco dura Vale Le damos A ver si nos sale Llega más roja Que nos está saliendo ahora Amarilla Vale Bueno Por lo menos Cambio amarilla Amarilla otra vez Es que últimamente Está Saliendo Los golpes Normales Vamos Le seguimos dando El arco Ya sabéis Que Depende también Mucho de la distancia Si estamos lejos Va a hacer menos daño Evidentemente Contra más cerca Hacemos Más daño Le va a hacer Mira rojas Esas son las buenas Las rojas Son las que Los podemos hacer llorar Bien por mi shashar Que me quita Del Del temblor Mira Ahora hemos tenido Una explosión Y hemos roto Le hemos roto El brazo Vale Perfecto Nos cambiamos de brazo Y nos vamos Hacia el otro Vale Por aquí Vámonos Ahora vamos a castigar El otro Nos sale verde No nos ha hablado nada Pero vamos Nosotros seguimos A lo nuestro Golpeando Sin prisa Pero sin pausa Vemos como se acerca El barco Pero nosotros Sin Sin preocuparnos Seguimos O también Me pongo En plan Con el temblor Quieto Vale Estamos muy lejos Vamos acercando un poco Que estamos lejos Ahora si Eh A ver A esquivar Ahí Pues me voy a poder Utilizarla Vale Vamos a utilizarla Ajá y ahí me ha dado Me tenía que haber lanzado Un plancha No me he dado cuenta Bien de ese ataque Tarde Tarde Pero bueno Damos al gong Me tomo una poción máxima Para no tener que tomarme Un par de megapociones Y vamos a la sign Vamos a la sign Y lo vamos a detener Un rato ahí Para que no avance A lo menos Unos segundos Que ganamos Avanzamos Y ahora me tomo Una semilla de poder Y vamos a estar Seguiendo atacando A ver Amarilla Seguimos Seguimos Inocándole Otra vez Ese es el problema De Me voy a tomar Unos polvos de vida Para no gastar Otra megapociones O perdón Para no gastar Otra poción máxima Y me tomo Una poción Una megapociones Vale El temblor es el problema El temblor es el problema Bueno Estoy protegido Del grito Porque llevo tapones Bueno Pero Voy a tirar plancha Ay Pero no estoy protegido Del temblor Y ahora se está tirando mucho Vale Tengo un matadragones Vamos a esperar un poco Que se acerque Y vamos a darle Ahora Por esperar Me ha dado Con la piedra Voy a tomar un megazumo Y me tomo Una megapoción He esperado mucho He esperado mucho Porque he querido Que bajara la cabeza Que bajara un poco La cabeza Perdón Para Que estuviera más cerca Para darle con el matadragón Y Al esperar Al agachar la cabeza Pues me ha lanzado la piedra No tenemos que haber esperado tanto Yo también le hemos dado Con el matadragones Pero bueno Lo seguimos así Con la táctica La táctica sencilla Vemos roja Ahora salió Ahora ya no Roja Seguimos roja Al no Venga 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 No quiero hacer Esta vez El temblor No lo hace Este es el problema Pero bueno Seguimos Vemos dándole Amarilla Se nos quiere dar Vale Vamos un poquito Hacia la derecha Y evitamos De que Nos de Una Una cornada ¿No? Otra vez Esta pesadete Esta pesadete El tío ahí Con Con los barrigazos Ya le hemos Creo que le hemos roto El Si Ya está roto también El otro brazo Pues Seguimos aquí Y seguimos dándole Para lo más fácil Alejado Si Está mucho alejado Porque ya sabéis Que pierde Ataques De largo Conta más cerca Mejor Claro Lo suyo Es darle a la mejilla Pero Os estoy haciendo El vídeo Lo más fácil posible Para que Para que os sirva De ayuda Seguimos Vemos como ahora Sale la explosión También Bueno Ya está demasiado cerca Vamos a Retiro en plancha Por si acaso Y vamos a tocar Y vamos a tocar El gong Tocamos el gong Le damos un poco Y vamos a prepararnos La sign Y vamos a darnos la apuesta Para ahora A regresar Cuando esté un poco más cerca Y aprovecharle Y darle El golpe Seguimos En el brazo Castigándole Pero que ya digo Que aquí No es tanto el daño Pero Seguimos castigándole El brazo Los Shashas Nos van ayudando Algo Más Más poco Que más Pero Ahí están Los chiquitines Con nosotros Otra vez Nada Esto Cuidado Vale Le ha dado una piedecilla Al Shashas Pero bueno Ya que está más cerca Vamos a utilizar La La sign Y vamos a darle Ahí lo tenemos Por lo menos Evitamos también Que se acerque el barco Vamos a darle un poco La boca Que es su punto Más débil Para Para acelerar Un poco el tiempo Tampoco vamos a darle Todo en la zona Menos débil Porque tampoco quiero Que el bicho No fracasa En la misión Que se vaya el tiempo Y no lo haya O derrotado O ahuyentado Que de eso Se trata la misión Seguimos Y nos vamos A alterar el brazo Seguimos pegando El brazo Así Vemos que se mueve Más que Una pulga Es horroroso Cuando está sin Tan nervioso Es porque Estamos cerca Cerca De elevar Nuestro objetivo Está muy incómodo Muy inquieto Y cuando está Inquieto A ver Cuanto le queda Otro planchazo De barriga Esta ballenita Del desierto Que nos pone Otra vez Con temblor Vale Nuestro sesa Nos ayuda Por lo menos Eso Nos acelera El tiempo Bava verde Bava roja De vez en cuando Bava verde Estamos muy limitados A El problema Es que no siempre Sae la baba Pero vamos Seguimos Nosotros Lo nuestro Seguimos Seguimos Vemos como nos sale Nos sale Ahora Ha salido Vale Explosión Vale Roja Es la buena Seguimos dándole Roja Muy buena Esas son las buenas Esas son las buenas Otra piedra Que me como Por no esquivar Porque quería aprovechar Que me estaba saliendo Bava Y yo tomo una máxima Y Y me dejo de De estar Que tomo una semilla De poder Y me dejo La ciña preparada Quería aprovechar La baba Que me estaba saliendo Y no quería dejar De disparar Yo sabía que iba a caer La piedra Pero digo Bah Bueno en fin Ya cada uno A su manera Cada uno Yo os oriento Yo os doy Una pequeña orientación Y ustedes ya Lo interpretáis Y lo hacéis como queráis Vamos a tocar el gom Vamos a alejarlo Del barco un poco No queremos tampoco Que Vamos a darle la boca Otra vez Este ya no Este ya está muy lejos Y nos vamos Volvemos a la tienda Otra vez va a hacer La panzada Se le gusta Pega planchazos Seguimos castigándolo Otro planchazo Y otra vez Temblor Y una pedrada Madre mía Bueno vamos a tomarnos Mega poción No pasa nada Seguimos Venga A coger la narcota Madre mía Yo creo que le duele más La barriga Que los Los efectos de baba Que le estamos metiendo Las explosiones de baba Porque la barriga La tiene que tener ya De tantos planchazos Como está metiendo Madre mía Ahí mira Ahora si Este también La barriguita La barriguita La papadilla Digamos La papada La parte de abajo de la boca Eso también Es un punto débil de él Y ahora que se ha girado Le hemos dado Perdón Seguimos castigándolo Seguimos Seguimos nosotros A lo nuestro No nos preocupamos Del tiempo Bueno Nos preocupamos Del tiempo Claro Pero que El bicho Con la que Le estamos dando Con este C así Yo creo que Que tiene que caer Vaya Lo estoy probando A ver que está el C La variante que he hecho Pero No lo puedo asegurar Pero yo espero que sí Que esto salga bien Vamos De hecho Si lo estáis viendo Es porque ha salido bien Cuidado con la jornada Vale Nos situamos debajo Le estamos pegando ahora La barriguita Pero No sale de vez en cuando Ahora Esa es la buena Seguimos dándole Baba roja Buena Seguimos Seguimos Venga Vallenita No te debe de quedar Mucho Chica Bueno Chica Es Es don Jemora O sea que Es chico Seguimos Dándole Seguimos A ver si lo castigamos Ya de una vez Otra vez El temblor Menos mal No Pero pedrada Si Nos da la pedrada Bueno Vamos a curarnos Venga Vamos a curar un momento Nos queda poco tiempo Vamos a aprovechar el tiempo Al máximo Dándole Golpes Y a ver Bueno Mira Nuestro Shasha Lo ha aniquilado No lo hemos tenido ni que pegar El último golpe Corresponde a nuestro Shasha Para que después Digamos que no hacen nada Pues mira Lo hemos derrotado Se va ahuyentado Que al fin y al cabo Es completar la misión La misión es derrotarlo O ahuyentarlo Y ahora os voy a enseñar El set que me he hecho La variante del set Especial para el code Kelvin Que me he hecho Que sería Tapones al 2 Despertar Perdigón abanico Destructor Y ataque P Bueno Si os gusta Aquí os dejo más o menos Para que os lo hagáis Y espero chicos Haber ayudado Haber resuelto De alguna manera Que os haya servido De ayuda De orientación Al chico Que me envió el mensaje Aparte de que es amigo Y nada Espero que os haya gustado Chicos Sabéis que Que me tenéis Para lo que queráis Si hace falta cualquier cosa Lo pedís Que yo suba el vídeo Y nada Hasta la próxima chicos Saludos Adiós 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 Adiós